¿Qué es Aprender Conectados? Aprender Conectados es una política integral de innovación educativa dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina. Busca que la educación tenga más caridad y sea inclusiva, garantizando la alfabetización digital necesaria para la integración en la cultura y la sociedad del futuro. Este plan fomenta la formación de ciudadanos activos que sean capaces de entender y hacer un uso crítico de las tecnologías digitales. Tecnologías cada vez más indispensables, sobre todo en el universo laboral. Aprender Conectados promueve la educación digital, programación y robótica para todos los niveles educativos obligatorios y para la formación docente. Alcanza a 8 millones de personas. Su modelo pedagógico es integral e innovador, orientado a un estudiante que pueda disfrutar del aprendizaje y a un docente capacitado que pueda liderar ese aprendizaje. Además, promueve la generación de comunidades de aprendizaje que construyan redes de cooperación. ¿Cómo está compuesto este plan? Esta política prioriza a la escuela como nodo de alfabetización digital por medio de cuatro pilares. Infraestructura y equipamiento tecnológico, conectividad, contenido pedagógico específico, formación docente actualizada. ¿Qué competencias promueve? Desarrollar competencias y capacidades necesarias para el manejo de nuevos lenguajes producidos por las TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación. Aprender Conectados cuenta con un dispositivo de formación y acompañamiento. Esto incluye contenidos organizados en base a proyectos y desafíos integrados a los núcleos prioritarios de aprendizaje. Se implementan a partir de recursos, contenidos y estrategias pedagógicas. Aprender Conectados propone un nuevo ecosistema educativo por medio de la integración de soluciones tecnológicas que faciliten el aprendizaje de áreas de conocimiento emergentes como programación y robótica, pero también de campos tradicionales como matemáticas o ciencias. Para eso, el plan ofrece una variedad de recursos tecnológicos que permitan la creación de redes de cooperación y aprendizaje entre pares. Es decir, entre docentes, estudiantes y comunidades educativas. ¿Cómo generar estas redes? Por el intercambio de experiencias, la promoción de prácticas y por medio de las comunidades virtuales. La educación es el mejor camino para igualar oportunidades. Por eso es importante aprender Conectados, para que todos los estudiantes reciban una educación digital que los prepare para el futuro. Empezá a crear, programar, jugar, comunicar. Aprende Conectado.